Seguimos con las típicas tareas de administración dentro del sistema. Esta vez lo que vamos a intentar hacer será realizar el proceso de desinstalación de un software que nosotros previamente tenemos instalado y configurado, que en este caso sería nuestro servidor que tenemos de Nginx. Vamos a pasar a ver el playbook para que veáis un poquito por dónde funciona y por dónde van los tiros. Entonces, en este caso, tal como nosotros lo tenemos colocado, lo que tendríamos sería un playbook que en este caso es súper sencillo. Lo único que tenemos en este caso sería el paso de la instalación de Nginx. Identificamos efectivamente que sería el web server que yo tengo configurado en este caso y lo que tendría que hacer en este otro caso sería simplemente realizar el proceso inverso al que nosotros hacemos normalmente cuando instalamos y configuramos lo que es el servidor web. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el servicio de Nginx está apagado. Es decir, lo que hacemos es utilizar el módulo service indicándole en este caso que queremos actuar sobre el servicio de Nginx. Entonces, queremos asegurarnos de que está pasado y que el enable en este caso sería a false. El siguiente paso que tendríamos que hacer sería realizando la desinstalación del paquete que hacemos de Nginx. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente utilizaríamos el package, ¿vale? Es lo que sería el módulo package, indicándole el nombre del paquete que yo quiero utilizar y a partir de aquí directamente realizando la desinstalación o colocándole que el estado tendría que ser en estado de absent, ¿vale? Entonces, si ahora simplemente hacemos el task de un install, tendría que ser capaz de poder realizar el paso contrario, ¿vale? Entonces, como siempre, nos pedirá permisos de administrador para poder realizarlo y aquí, si os dais cuenta, ¿veis, no? Vale, aquí ha fallado en algunos pasos seguramente porque el paquete de Nginx ha dicho que no se podía llegar a hacer. A ver, ¿por qué ha fallado esto? No he podido adquirir el frontend load, tal, 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 tal. Parece que es un fallo. Voy a volver a ejecutarlo. A ver, teóricamente no debería de darse fallo, pero aquí parece como que está intentando realizar como un proceso en segundo plano, en el caso de U2, por ejemplo, si ha sido capaz de hacerlo y en el caso de U1 no. Aquí veis que aquí sí había realizado el proceso de desinstalación y en el caso de U1 no. En este caso, lo que puede llegar a pasar es que a lo mejor esté realizando algún proceso de actualización de lo que es el sistema y podría llegar a ser que nos diera fallos más o menos de este estilo. Teóricamente, cuando terminara de realizar ese proceso de desinstalación, deberíamos de ser capaces de poder desinstalar el software que nosotros necesitamos. Vuelvo otra vez a ejecutarlo. A ver si ha terminado ya ese proceso y parece que no ha terminado. Vamos a engancharnos a la máquina para que veamos a ver qué es lo que nos encontramos. Si vamos a la máquina 1, que es la que se supone que nos está fallando, y hacemos un PSAUX GREP. El proceso sería, dice, está poseyéndose por parte de este UNATENDENT UGRADE, que tenemos aquí definido. Sí. Entonces, vemos que efectivamente está realizando un proceso, ¿veis, no? Que estaría realizando en este caso, y que está paralizándonos el sistema, que es lo que nos estaba avisando aquí, de que tenía un identificativo de proceso que está fallando. En este caso, simplemente lo que podríamos hacer sería simplemente matar a ese proceso, borrar los ficheros que necesitáramos y empezar a tirar a partir de aquí. Como veis, el uso de Ansible nos automatiza algunos determinados procesos, pero nos puede dar pistas. Pero como veis, al menos una de las máquinas se ha instalado y se ha configurado correctamente y no nos ha dado ningún tipo de problema. A ver si ha terminado ya de realizar ese proceso y podemos empezar o terminamos haciendo sin más, ¿vale? Bueno, parece que no lo ha terminado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar hacer en este caso tendríamos que realizar en este caso una intervención manual para poder realizar lo que sería el proceso de despliegue. Vamos a hacerlo directamente desde aquí. Vamos a hacer el comando que habíamos visto antes y vamos a intentar ir eliminando las cosas que nosotros necesitamos. En este caso sería el 5680. Simplemente vamos a hacer un sudo kill-9 del proceso que nosotros tenemos especificado aquí, que sería este, ¿vale? Y directamente vamos a coger el otro también que tenemos aquí definido, ¿vale? Con esto directamente nos cargaríamos esos procesos, ¿vale? Y, bueno, ahí parece que nos ha cargado ese. Y luego, a partir de aquí, lo que tendríamos que hacer sería el borrado de los ficheros que nos falla. De todas maneras, vamos a volver otra vez a intentar ejecutar. Alumno. Y a ver si ahora sí nos deja. Tiene buena pinta. Y veis que nos lo ha realizado correctamente. Si os dais cuenta, en este caso, vamos a intentar volver a ejecutarlo para que veamos que se supone que estaría todo del lado correcto. Y vemos que efectivamente, simplemente, hemos tenido que hacer una intervención manual en una determinada máquina porque había un determinado proceso que estaba intentando realizar las actualizaciones. Esto, evidentemente, puede coordinarse. Hay veces que lo que puedes hacer es directamente realizar una determinada búsqueda para que ese tipo de actualizaciones se realicen en un momento diferente a cuando tú haces las comprobaciones dentro de los procesos de Ansible y no deberíamos de tener ningún tipo de problema al respecto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, lo que nos hemos dado cuenta son de dos cosas. Uno, que Ansible evidentemente no es infalible, que hay veces que tenemos que realizar instalaciones manuales, pero hemos comprobado que efectivamente en aquellas máquinas donde no nos ha dado ningún tipo de problema hemos podido, desde el minuto número uno, poder realizar la acción que nosotros necesitamos. Solamente en aquellos casos donde nosotros hemos tenido que realizar esas actuaciones manuales es donde hemos tenido que crear o hemos tenido que intervenir de manera manual para poder resolver ese problema y luego ya hemos podido volver a ejecutar tranquilamente el script Ansible para poder lanzar lo que nosotros necesitáramos en ese caso. Siempre podríamos llegar a incluir algún comando que para realizar ese tipo de procesos o cosas de ese estilo, pero siempre es preferible dejarlo para que se realice todo de manera más o menos automatizada. Entonces, bueno, con esto más o menos nos hemos dado pie a cómo podemos realizar las típicas tareas de instalación y desinstalación de los determinados servicios y luego ya podemos intentar ver a partir de aquí cómo hacerlo en otros sistemas operativos diferentes. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.